Buenas tardes jóvenes, vamos a continuar con el estudio de la clase de ciencias naturales. Anteriormente estuvimos viendo lo que eran los sentidos y cuáles eran los órganos que participaban en cada uno de los sentidos, ¿verdad? Hoy toca el turno de ver y hablar sobre el sistema endocrino. Este sistema endocrino vamos a ver que es el encargado, es aquel que contiene los órganos y glándulas que producen hormonas. ¿Qué son las hormonas? Nos preguntaremos. Bueno, las hormonas son todos aquellos productos químicos creados naturalmente en nuestro cuerpo que se distribuyen por todo el cuerpo y controlan procesos biológicos vitales como el crecimiento, el desarrollo del metabolismo y el ciclo del sueño o la vigilia, ¿verdad? En eso participa nuestro sistema endocrino y en múltiples funciones más, ¿verdad? Ok, bien. Ahora, si nosotros vemos, aquí tenemos el modelo del sistema endocrino de una mujer. Es prácticamente el mismo con el hombre, solo tiene una diferencia que veremos más adelante, ¿verdad? En este caso, ¿cuáles son las partes? ¿Cuáles son los órganos o las glándulas que componen este sistema endocrino? Bueno, principalmente vamos a encontrar las primeras glándulas que participan en la cabeza, en nuestra cabeza. Vamos a acercarnos un poco y veremos que tenemos dos glándulas. La primera glándula que recibe el nombre de hipotálamo, ¿qué hace el hipotálamo? Bueno, el hipotálamo, como vemos, se ubica en la parte central inferior de nuestro cerebro y constituye la unión entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿verdad? Entonces, esa es la participación que tiene esta parte del sistema endocrino. Crear ese lazo de unión entre el sistema nervioso y el mismo sistema endocrino. Bueno, ok, después de ver el hipotálamo, vamos a encontrar aquí una pequeña, otra de las partes que participa, una pequeña pelotita, como podemos ver, que es esta que se está mostrando en color amarillo. Esta recibe el nombre de hipófisis. ¿Qué realiza la hipófisis? ¿Qué función cumple? Bueno, la hipófisis se sitúa en la base del cerebro, inmediatamente por debajo del hipotálamo. Como podemos ver aquí, el hipotálamo es este y aquí tenemos lo que es la hipófisis. Ok, ya sabemos que se ubica debajo del hipotálamo y es probablemente la glándula más importante, jóvenes, del sistema endocrino. ¿Por qué? Porque esta produce hormonas que entre sus funciones permiten regular las demás glándulas endocrinas. Esa es la importancia de la hipófisis, ¿verdad? Ok, continuamos estudiando, viendo las partes que conforman este sistema endocrino. Bueno, viajando un poco más abajo en nuestro cuerpo, nos vamos a encontrar con la siguiente parte que recibe el nombre de glándula tiroidea. Esta es la glándula tiroidea, la que vamos a ver un poco. Ok, ahí está. Esta es la glándula tiroidea. ¿Dónde se ubica? Como ustedes pueden ver, la glándula tiroidea está ubicada en la parte anterior e inferior del cuello. Esta glándula secreta las denominadas hormonas tiroides. La tiroxina y la triodotironina, que se encargan de transformar los alimentos en energía. Esa es la función de la tiroidea. Transformar los alimentos en energía, ¿verdad? Entre algunas de sus funciones. Ok. Y continuamos en este viaje. Ya conocimos desde nuestra cabeza hasta la base de nuestro cuello, ¿verdad? Hasta la parte anterior e inferior de nuestro cuello. Más abajo nosotros podemos encontrar la siguiente parte que vamos a estudiar, que recibe el nombre de timo. ¿Qué hace este órgano conocido como timo? Bueno, es un órgano linfoide primario y especializado, y su especialización es en el sistema inmunológico. Está ubicado cerca del corazón. Como podemos ver, este músculo grande que tenemos aquí es el corazón. Y el timo está cerca de él, ¿verdad? Dentro del timo se desarrolla y maduran lo que son las células T. Las células T son aquellas células que son imprescindibles en la respuesta inmunitaria de nuestro organismo. Entonces, en el timo vemos que se desarrollan, creen, se desarrollan y maduran lo que son las células T, que forman parte de nuestro sistema inmune. Son vitales. Ok, continuamos bajando. Continuamos analizando un poco lo que es el sistema endocrino. Abajo del timo tenemos el siguiente, que serían lo que son las glándulas suprarrenales. Son estas, estas como coronitas que nosotros podemos ver aquí, que se encuentran sobre un órgano que tiene la forma de un frijol, si podemos ver. Y ese órgano que tiene la forma de un frijol, ok, aquí lo podemos ver de una mejor forma, miren. Este órgano que tiene forma de un frijol es el riñón. Son los riñones. Nosotros, tanto los hombres como las mujeres, los niños y las niñas, contamos con dos riñones. Un riñón derecho y un riñón izquierdo. Arriba de cada riñón tenemos lo que son las glándulas suprarrenales. ¿Qué hacen estas glándulas? Bueno, estas glándulas producen lo que son los córticos esteroides, que regulan el equilibrio entre las sales minerales, el agua, el metabolismo, el sistema inmunitario y el desarrollo de las funciones sexuales. Esa es la función de las glándulas suprarrenales. Al mantener ese equilibrio podemos verlo como un filtro todo esto, que va limpiando nuestro cuerpo y va regulando la cantidad de sal, mineral y agua que nosotros podemos tener dentro de nuestro cuerpo. Bien. Ok, continuamos. Después de ver las glándulas suprarrenales, vamos a ver aquí un órgano que creo que todos hemos escuchado mencionar, que recibe el nombre de páncreas. Recibe el nombre de páncreas. Como podemos ver ahí. Ok. ¿Qué hace el páncreas? Bueno, el páncreas tiene dos funciones principales. La primera función es una función exocrina. Y la segunda es una función endocrina. Las células exocrinas del páncreas producen enzimas que ayudan a la digestión. Entonces el páncreas también colabora con lo que es la digestión, ¿verdad? De algunos alimentos. Y para terminar, vamos a llegar a la parte que diferencia al sistema endocrino. De un hombre al de una mujer. ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno. La principal diferencia es la siguiente. Las mujeres tienen acá lo que son los ovarios. Podemos ver los ovarios. Y el hombre no cuenta con ovarios, sino que el hombre cuenta con lo que son los testículos. Esa es la única diferencia. De ahí las otras partes que hemos mencionado, también las tienen lo que son tanto hombres como mujeres. Lo único que se diferencian es que la mujer tiene ovarios y el hombre tiene testículos. En estas partes que conforman y órganos que conforman el sistema endocrino. Estos son los órganos y glándulas que conforman a este sistema endocrino. Ahí tenemos el modelo en 3D de las partes y glándulas, órganos y glándulas del sistema endocrino. Ok, continuamos. Sistema endocrino contiene los órganos y glándulas que producen hormonas. Las hormonas son productos químicos que se distribuyen por todo el cuerpo. Y controlan procesos biológicos vitales como el crecimiento y el desarrollo, el metabolismo y el ciclo del sueño. Aquí tenemos un resumen de todas las glándulas que hemos mencionado y que hemos estudiado en el primer esquema. En el cual les podemos mencionar cuáles son los órganos y glándulas que poseen en común tanto hombres como mujeres. Pues son los siguientes. Poseemos ambos un hipotálamo, glándula pineal, la hipófisis, tiroides, paratiroides, las glándulas suprarrenales también, el páncreas. Y como podemos ver, la única diferencia entre ambos es lo que es estos órganos. Lo que son los ovarios y lo que son los testículos. Para hombres los testículos y para mujeres los ovarios. Ok, jóvenes. Esto sería toda la explicación que dimos en la clase de hoy. Acerca del sistema endocrino, las funciones y los órganos y glándulas que lo conforman a este. Ha sido un placer. Y siempre estamos atentos a cualquier comentario que quieran realizar. Bye. Y feliz tarde.